Vaya, canta, alcanza Alabaré, alabaré, alabaré Me voy a encontrar aquí para que no me encuentre Cuidado con su hermano Andrés No treating no No drinking no No, cantique no ¡Ahhh! ¿Está acá ahí? ¡Bao! ¡Bao! ¿En qué cantas? ¡Bao! 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 ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¿Pane el vapor? ¡Tedés! ¡Ricardo Quinteros! ¿No va a cantar? ¡Bao! 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 ¡Bao!